El Día de Puertas Abiertas de Ingeniería Eléctrica muestra cómo las ideas y el conocimiento de las y los estudiantes, docentes e investigadores se ven plasmados en proyectos que se enfocan principalmente en resolver problemas que afectan la cotidianidad y así mejorar la calidad de vida en general. Y esto se realiza gracias a la inversión estatal en educación pública, que es la clave para que el quehacer científico y tecnológico nacional pueda crecer y aportar a nuestro desarrollo. Bueno, yo diría que nos está haciendo saltar al siguiente nivel, ¿verdad? No solamente estudiar ingeniería, es decir, solamente transmitir información, sino que nos está llevando al nivel de generar información. Estamos ya investigando, desarrollando, trabajando en problemas abiertos en ingeniería, en robótica autónoma. Estamos proponiendo soluciones que están teniendo en este momento un impacto a nivel internacional. Son ocho los laboratorios especializados que tiene la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y que abrieron sus puertas para recibir a niñas y niños, estudiantes de colegio, universitarios de otras carreras, y todo aquel interesado en el desarrollo de proyectos dirigidos a sectores como salud, exploración, programación robótica, software y deporte. Por ejemplo, el Laboratorio de Investigación de Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes, PrisLAB, que genera múltiples iniciativas en diversos campos de investigación. Vamos a hacer un partido de fútbol para demostrar las habilidades de programación en cuanto a los robots dentro de un ambiente que para los seres humanos es muy natural, pero para el ambiente de programación es muy difícil porque hay que tomar muchas consideraciones, cámaras, visión por computadora, hay que mover los robots, tomar estrategias, y las estrategias como un equipo. Entonces estamos contando con más de un robot al mismo tiempo para que trabajen en equipo. Robots Now, Rovers, Sistemas de Captura de Movimiento y Brazos Robóticos son apenas algunos de los dispositivos tecnológicos con que cuentan estos laboratorios y que atrayeron la atención de las y los visitantes al evento. Las impresoras en 3D, que son una tecnología muy reciente y muy buena, las manos que son como robots, bueno los robots, es algo que nos llama mucho la atención, los lásers también son algo que la verdad es que capturó y yo creo que sí cautivó mi atención. La Escuela de Ingeniería Eléctrica genera conocimiento especializado con la tecnología necesaria para lograr impactar en los tres ámbitos sustantivos de la Universidad de Costa Rica, como lo son la docencia, la investigación y la acción social, para sumar al avance del país.